Salcantay Trekking promoviendo las buenas prácticas para la de reducción de plástico de un solo uso en la red de Camino Inca. Hagamos del Camino Inca un verdadero paraíso. Reduzcamos los residuos de un solo uso trabajando en equipo. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestros residuos de plástico en Camino Inca? Muy sencillo. No más bolsas plásticas. Diles no a las bolsas de plástico y reemplazarlos por bolsas de tela, bolsas de yute y bolsas de mimbre. Esto nos ayudará a reducir el plástico. Amigo, tú que vas a la ruta de Camino Inca, recuerda que debes llevar tus productos en bolsas de tela o en bolsas de yute. Esto nos ayudará a reducir las bolsas de un solo uso. No más tecnopor. Evitemos el uso de tecnopor. De esta forma evitaremos contaminar el medio ambiente y reemplazarlos por envases de vidrio, féculas de maíz, bijao y otros. Esto nos ayudará a disminuir las bolsas de plástico. No más botellas de plástico y reemplazarlos por cantinfloras, tomatodos y otros. Recuerda, menos botellas en Camino Inca nos ayudará a evitar contaminarlas. Y apliquemos las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. En Salcantay Trekking estamos trabajando para reducir los residuos sólidos de un solo uso, con talleres y capacitaciones a nuestro personal. Este es la forma correcta de manejar los residuos sólidos. Los residuos orgánicos irán en una bolsa café, los residuos inorgánicos aprovechables irán en una bolsa de color verde y los residuos sanitarios irán en una bolsa de color negro. Recuerda que el aceite usado reutilizable debe de ir en una cantinflora y de esta forma evitaremos contaminar nuestro medio ambiente. Trabajamos con nuestros aliados para hacer fuerza y poder evitar contaminar el medio ambiente. Juntos podemos manejar los residuos sólidos y líquidos de forma correcta. Recuerda que con el esfuerzo de todos podemos lograr todo. Salcantay Trekking trabajando por el medio ambiente.